Tierra nueva, tío, tierra nueva, moradas eternas, cruzan la puerta para entrar en aquellas moradas. Flores, amad y galileas, anulia todo el reino del Dios, sanas de enfermos, prodigios y milagros. Prometiendo salvación y vida eterna, revelaciones y tiempos han pasado, en que Jesús puso el cielo de la luz. Muchos hombres y mujeres se han salvado, porque el poder de Cristo aún no ha terminado. Tierra nueva, tierra nueva, en la que volará el Señor. Comparación, calle de oro, la morada preparada ya está. Están preparadas, enamoradas, en el cielo. Están preparadas, amigos. Hay una puerta para entrar, amigos. Jesús. Jesús. Regresa pronto y no va el camino Acuérdate que hay almas que salvar Las cadenas que te tienen atado Tan solo Cristo Él la puede cortar Los cristianos de sus casas se han quedado Se han cansado de esperar al Señor Se han olvidado de los dones de Cristo Se han despreciado a su salvador Tierra nuevo Tierra nueva Tierra que nos dará el Señor Son palacios Calles doros En voladas te van a sentar ¡Ay! 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 Calle prepágeno Debo levantar ¡Ay! 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 A. 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 A.